Aparecieron a lo lejos Cargadas de bolsas con regalos Las afortunadas, las mujeres de maternidad del hospital Escalante Pradilla Este 15 de agosto, las damas del Club de Leones cumplieron un año más con el cometido De llevar sonrisas a las mamás o a las que están a la espera de serlo en este centro hospitalario Katia Brenes y Grace Agüero agradecieron el gesto de estas damas Que año tras año se alistan para llevar más alegría hasta maternidad Me imaginaba, pero es demasiado precioso, es muy lindo Y uno me agradece demasiado eso porque uno no se lo esperaba Agradecerle al Club de Leones, para nosotras es un día muy especial Y un detalle super grande, venir a visitarnos y por el detallito, muchas gracias Para estas damas del Club de Leones es todo un orgullo llevar regalos a estas mujeres Definitivamente es una alegría poder venir a compartir con las madres Que en este momento están trayendo sus hijos al mundo Y darles un presentito de parte de las damas del Club de Leones Para nosotros durante más de 40 años hemos venido año con año a traerles alegría a todas esas madres Pero este año se toparon con una sorpresa, maternidad estaba a reventar Que habían 23 madres hospitalizadas Aún así alistamos unos 30 paquetes Y venimos y nos encontramos con que hay más de 40 madres sin 30 Está lleno esto hoy Sí, entonces estamos en eso, viendo a ver cómo solucionamos para poder traerles un presentito a todas las mamás Es muy bonito porque, ¿qué le digo? Aquí uno tiene de todo Entonces se encuentra con los compañeros, las madres, con sus bebés Ahora tenemos muy lleno porque estamos con la gente del sur Que casi siempre es de rutina, que aquí mandan a todas las señoras del sur Entonces tenemos de laurel, de corredores, de zambito, del golfito Entonces como ustedes pueden ver está lleno Esta es una tradición que ya cumple cuatro décadas Sí, durante todos los años, más de... El Club de Leones tiene 48 años, se está cumpliendo este año de haberse fundado Y durante más de 40 años hemos venido año con año a traerles un presentito en el Día de las Madres y a las Mamás Que están aquí en la sala de maternidad Para las funcionarias de este departamento en el Hospital Escalante Pradilla Es muy agradable ver las sonrisas que provocan este tipo de actividades El hecho de que a una madre le regalen una ropita para su hijo es bonito Es bonito y digamos, ellas pueden tener en la casa Pero que lleven del hospital algo que les llegó una gente y les dio para ellas es muy agradable Unas con bebé en brazos, otras a la espera Para todas hubo un regalo en maternidad del Hospital Escalante Pradilla Este 15 de agosto, gracias a las damas del Club de Leones Gracias a las damas del Club de Leones